¿Ves que no lo hago yo? ¿Ves que yo no muevo los labios? Si lo están haciendo con la boca, eso. Si no lo hacemos con la boca, que es un sonido. Es una banda entera. Que soy Mari Carmen y sus muñecos, no puedo hacer 16 coches. No, pero José Luis Moreno igual sí. Bueno, venga, va. Lo que yo he hecho es aprovechar que Berta no está, soy así de mezquina, y voy a sacar todos sus trapos sucios de su banda, ¿vale? Al parecer la fama les ha sentado un poco mal. Y más de uno acaba... Morde las tapas de los bolis, ¿sabes? No, no, que... A ver, que... Snifa bolis. Pon el vídeo, ¿eh? En otoño del 2010, un fenómeno musical, un auténtico tsunami musical, revolucionó para siempre el panorama del pop del mundo entero. Todos recordamos su nombre. Son... Berta and the Border Boys. Berta and the Border Boys, la roña tras el éxito. El mundo era suyo. Fama, dinero, tetas, objetos de teletienda. Pero mientras sus paredes se llenaban de discos de oro, la vida privada de Berta and the Border Boys se desplomaba. Si me dieran un euro por cada vez que me drogué, ahora tendría mucho dinero para gastar en droga. Berta comenzó a acumular escándalo tras escándalo. Vivía de noche y dormía de día, aunque la siesta la seguía haciendo a su hora. A ver, yo nunca llevé una vida de sexo, drogas y rock and roll. Yo lo que hacía es que empezaba por el rock and roll, luego iban las drogas y cuando llegaba el sexo, pues entre que venía cansado de rock and roll y volado de las drogas, pues yo no me acuerdo bien si tuve. A ver, algo hubo, pero yo creo que es que me masturbaba yo. Éramos muy famosos. Una vez, una chica me pidió que le firmara las tetas de su abuela. Recuerdo que nos dieron tres premios 40 principales, pero también luego nos dieron premios de verdad. La crítica los adoraba, el público los veneraba, pero las tensiones no tardaron en aparecer. Yo quería destacar en las galas, más que Berto. Y entonces vi que Lady Gaga se había hecho un traje de carne. Pero yo no tenía dinero, lo único que pude hacer fue esto. Un chaleco de mortadera de olivas. No te imponaba. Y además, en la calle me persiguieron unos perros. Las tías se dividen entre las que me he tirado y las que no están vivas. Al que más le cambió la fama fue a Jane Lowe, sobre todo con las chicas. De llevar un anillo de castidad, pasó a llevar un anillo vibratorio. Fue caérseme el anillo de la pureza en el váter y empezar a follar. Oye, ¿por qué habéis tapado a follar? El sexo me consumía, literalmente. ¿Cómo lo diría? Como un sacapuntas consume a un lápiz. Sí, te gusta, ¿eh? Más. Hasta que un día... Pero Jane Lowe no sabía que el cielo de las chicas está peligrosamente cerca del infierno de las ladillas. Me picaba mucho allá abajo, terrible. Al final tuve que contratar a alguien para que me rascara por mí. ¿Qué pasa? Soy rico. No se vendió nada. Acabé tan arruinado que tuve que pillar un trabajo rascando a un tío que tenía ladillas. ¿Y cómo vivía este momento Axel, el border boy que se comunicaba a través de la mirada? Axel siempre fue el pegamento que mantenía al grupo unido. Dime, ¿qué quieres? ¿Un bombón? Sí, hombre. Aquí tienes. Axel, eres la monda, tío. Pero la fama convirtió a Axel en un ser huraño y antisocial. Dejó de usar su mirada para comunicarse con el resto del grupo. Axel, has cambiado. Dinos algo, por favor. Jóvenes, guapos y ricos. Así eran. Las mujeres les adoraban, los hombres les envidiaban. Pero olvidaron una cosa. Y es que la fama es como los autónomos. Siempre acaba pasando factura. En fin, si hay alguna cosa que está clara es que estos chicos se han puesto tetas. ¿Cómo te quedas? Perdona, ¿cuánto me das por rascarte la...? ¿Qué? 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 ¿Qué?